Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. No podemos ni siquiera pensar en las maravillas que Dios ha hecho. ¿Cómo vamos a pensar? ¿Cómo vamos a creer? ¿Cómo vamos a vivir esa manifestación sobrenatural de la salvación? Un regalo de Dios. ¿Cómo vamos a saber qué es lo que el Señor quiere para nosotros? Isidra, ¿qué es lo que el Señor quiere para nosotros? Dios, vi entonces junto al trono, dice el Apocalipsis 5, del 1 al 10, dice yo vi, yo vi, o sea, yo Juan vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito, un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con siete sellos. Y vi un ángel poderoso que gritaba con fuerte voz, ¿quién es digno de abrir el libro y romper sus sellos? Pero nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podían abrir el libro ni ver su contenido. Entonces, ¿qué nos escribe aquí el padre William Segura en el Pan de la Palabra? Dice, la presencia salvífica de Dios en la historia ha sido contundente y de forma permanente. El libro que Dios lleva en la mano es el sentido, es el sentido y despliegue de la historia, tal como ha venido a develarse en Cristo. No es ley ni manual de predicciones que deben suceder de un modo necesario, sino un texto que Dios abre y escribe en la historia del Cordero. Así podemos llamarle el libro espejo, pues refleja las diversas dimensiones de Dios y del ser humano que Cristo mismo realiza a medida que lo abre. El rollo que Dios lleva en la mano es el argumento de la historia humana, la verdad del Dios que es principio y fin de la historia universal. El mismo Apocalipsis es un proceso literario, es un proceso literario. Juan descubre y escribe y ofrece a su iglesia el libro de sentido de la historia. Se resalta la imagen del Cordero degollado, se resalta la imagen del Cordero degollado sacrificado que nos redimió. A ver, repito, se resalta la imagen del Cordero degollado sacrificado que nos redimió. Entonces dice por aquí en el libro de Apocalipsis, dice, lloré mucho porque no había nadie digno de abrir el libro y de ver su contenido. Entonces uno de los ángeles me dijo, ya no llores porque ha vencido el león de la tribu de Judá, el descendiente de David y él va a abrir el libro y sus siete sellos. Vi entonces junto al trono, en medio de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, un Cordero estaba de pie y mostraba las señales de haber sido sacrificado. Entonces, continúa diciendo, tenía siete cuernos y siete ojos que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y al tomarlo, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Se postraron ante el Cordero, se postraron ante el Cordero con sus cítaras y sus copas de oro llenas de incienso. ¿Qué significa? Las oraciones de los santos. ¿Las qué? Las oraciones de los santos. Aquí dice lo siguiente, que son las oraciones del pueblo santo. Las oraciones. Por eso el incienso es justamente signo de la oración que sube hasta Dios. Tú eres digno de tomar el libro. Se pusieron a cantar un cántico nuevo diciendo, un cántico nuevo, ¿no? Tú eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste, compraste, compraste para Dios hombres de toda la... Dígalo, léalo usted porque esto le gusta mucho a usted, Isidro. Gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, hiciste sacerdotes para Dios y reinarán sobre la tierra. Un reino de sacerdotes que servirán a nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Porque reinar es servir, ¿verdad? Entonces tú eres digno de tomar el rollo y de romper sus sellos. Porque fuiste sacrificado y derramando su sangre, redimiste para Dios gentes de toda raza, lengua, pueblo y nación. O sea, el sacrificio de Jesús es el sacrificio de su entrega, la mayor manifestación del amor de Dios por cada uno de nosotros. Por nosotros, su pueblo ha sido el habernos dado a su Hijo Jesucristo que se ofreció como cordero sin mancha. O sea, fue cual cordero al matadero donde nos dice también la palabra. Basta también acercarnos un poco al libro de Isaías, capítulo 50 y 3, para darnos cuenta. O sea, cómo el Señor asumió el plan que el Padre había trazado desde toda la eternidad. Por eso es la mayor manifestación del amor de nuestro Dios, la entrega de su Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros. Por eso es importante que nosotros podamos tener claro, poder pedir al Señor la gracia de su Espíritu para saber el costo que cada uno de nosotros tenemos. Porque la entrega de Jesús por nosotros no fue simplemente aquí estoy, sino fue con lágrimas, con llanto y con dolor, como lo dice la carta a los hebreos, que Él se entregó por cada uno de nosotros. Fue cual cordero al matadero. Por eso dice aquí en San Pedro también, dice, si ustedes llaman Padre a Dios, que juzga a cada uno según sus hechos y sin parcialidad, debe mostrarle reverencia durante todo el tiempo que vivan en este mundo. Pues Dios los ha rescatado. Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo que fue ofrecida en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Así que el pasaje para el cielo. Sí, ha sido comprado en un precio muy alto. El cuerpo y la sangre de Cristo. Vamos a un tema musical. Y volvemos. Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo Dios es misericordia Te invitamos a la jornada del Sacramento de la Confesión este sábado 21 de noviembre desde las 8 de la mañana y hasta las 12 del mediodía en el atrio de la Catedral de San Cristóbal Señor, Dios misericordioso y clemente lento para la ira y grande en misericordia Te esperamos con todas las normas de bioseguridad Continúa en sintonía de Fiesta en el Cielo Escuchen esta experiencia que el Señor nos regala de verdad uno a medida que lee y relee la palabra de Dios y aprende y interioriza ese mensaje de esperanza, de salvación que tenemos dice San Pedro dice, si ustedes llaman Padre a Dios que si ustedes llaman Padre a Dios que juzga a cada uno según sus hechos y la parcialidad que debe mostrar reverencia durante todo el tiempo que vivan en este mundo pues Dios a ver, a ver si ustedes llaman Padre a Dios que juzga a cada uno según sus hechos y sin parcialidad deben mostrarle reverencia durante todo el tiempo que vivan en este mundo deben mostrar reverencia durante todo el tiempo que vivan en este mundo pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata sino con la sangre preciosa de Cristo que fue ofrecida en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha Cristo había sido destinado para esto para esto desde antes que el mundo fuera creado pero en estos tiempos últimos ha aparecido para bien de ustedes por medio de Cristo cuando ustedes creen en Dios el cual lo resucitó y lo glorificó así que ustedes han puesto su fe y su esperanza en Dios ahora ustedes al obedecer el mensaje de la verdad se han purificado para amar sinceramente a los hermanos así que deben amarse unos a otros con corazón puro y con todas sus fuerzas pues ustedes han vuelto a nacer y esta vez no de padres humanos y mortales sino de la palabra de Dios que es viva permanente porque la escritura dice todo hombre es como hierba y su grandeza es como la flor de la hierba la hierba se seca la flor se cae pero la palabra del Señor permanece para siempre la palabra de Dios permanece para siempre que hermoso y por eso hablando y mirándonos y acercándonos justamente a esta lectura de Apocalipsis donde nos muestra el como el Señor como cordero fue llevado al matadero degollado fue derramó hasta la última gota de su sangre y su sangre es la que paga por nuestra libertad y la que nos merece el perdón de nuestros pecados su sangre la sangre de Cristo Jesús esa le paga por cada uno de nosotros por eso la victoria es de nuestro Dios pero nosotros tenemos que creer por eso una cosa es creer en Dios otra cosa es creerle a Dios lo que Él hizo por nosotros al redimirnos con el poder de la sangre de Cristo con la entrega total de la sangre de Cristo con la entrega del Señor que nos amó y nos amó hasta el extremo y recordemos como nos dice hoy el libro de Apocalipsis Él compró a hombres de toda raza nación lengua y pueblo hemos sido comprados a precio de sangre ese es el valor que cada uno de nosotros tenemos y el valor de todos de todos porque realmente por todos dio el Señor su vida así que tenemos que ver a los demás como lo que somos ¿verdad? todos hijos de Dios todos lavados y purificados con la sangre del Cordero Inmaculado por eso que bueno que podamos detenernos justamente y el Señor nos va preparando porque vamos hacia la gran celebración de la Navidad que es el nacimiento de Jesús pero que ese nacimiento trae un acontecimiento tan extraordinario y ese acontecimiento fue el que dividió la historia de la humanidad en dos antes de Cristo y después de Cristo entonces ¿cómo le parece a usted que San Pedro dice que no es con cosas corruptibles que se pagó sino mire yo voy a repetir esto porque me llamó mucho la atención dice pues Dios los ha rescatado a ustedes a todos nosotros y ustedes saben muy bien que el costo que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata sino con la sangre preciosa de Cristo oigan ah que cosa tan bella Dios mío Señor sino con la sangre preciosa de Cristo que fue ofrecida en sacrificio como un Cordero sin defecto ni mancha un Cordero sin defecto ni mancha Cristo ya ha sido destinado para este desde antes que el mundo fuera creado pues en otros tiempos últimos ha aparecido pero en estos tiempos últimos ha aparecido para bien de ustedes por medio de Cristo ustedes creen en Dios el cual lo resucitó y lo glorificó así que ustedes han puesto su fe y su esperanza en Dios que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda más tenga vida eterna Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo sino para que el mundo se salve por Él para condenar Dios no envió a su Hijo para condenar sino para salvar cuando yo tengo la confianza de la salvación mi vida comienza mi oración es diferente mi vida comienza con la confianza de que un buen día no por mis méritos sino por los de nuestro Señor Jesucristo voy a ir al cielo porque el pasaje está comprado y a un precio muy alto y a un precio de y no lo podemos perder porque por eso nos lleva a nosotros a creer tenemos que creer una cosa ya les decía es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios lo que Dios hizo en su infinito amor que cumplió lo que Él nos había prometido desde el paraíso terrenal nos prometió la salvación y esa salvación se cumple justamente cuando llegó la plenitud de los tiempos a través de quién de su Hijo Jesucristo nos buscamos nos como se llama deleitamos con un tema musical y volvemos nuevamente con ustedes Radio Natividad no podía quedarse atrás y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial que reúne todo lo que necesitas toda nuestra programación en tiempo real disfruta de nuestra señal en vivo no dejes de perderte de tus programas favoritos nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular Radio Natividad en todos lados y a toda hora y a toda hora baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store Radio Natividad en tu smartphone también se puede escuchar en mi cuarto sin saber cómo está Testimoniando nuestra fe experiencia real de nuestro vivir en Cristo esta enfermedad tiene mucha fuerza todos los sábados de 5 a 6 de la tarde con Andri Vivas pero estoy confiado porque tengo fe por Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la zona norte servimos al Dios de Israel Radio Natividad la voz de Dios He pecado contra Dios y ante ti el pecado va contra Dios porque ofende la verdad y la santidad del único pero Él es también Padre y por más que el Hijo peque peca ante Él que saca el bien del mal ¿Quién va a creer lo que hemos visto a quien ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna que hunde sus raíces en la tierra seca no tenía belleza ni esplendor su aspecto no tenía nada atrayente los hombres lo despreciaban lo rechazaban era un hombre lleno de dolor era un hombre lleno de dolor acostumbrado al sufrimiento como a alguien que no merece ser visto lo despreciamos no lo tuvimos en cuenta y sin embargo Él estaba cargando con nuestros sufrimientos Él estaba cargando con nuestros sufrimientos estaba soportando nuestros propios dolores nosotros pensamos que Dios lo había herido que lo había castigado y humillado pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía fue atormentado a causa de nuestras maldades el castigo que sufrió nos trajo la paz y por sus llagas hemos sido sanados palabra de Dios eso es de Isaías 53 Señor te alabamos Señor de verdad que que hermoso poder uno meditar y detenerse en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros asumimos justamente esta gran manifestación del amor de Dios que fue la muerte de su Hijo el que nos amó y nos amó hasta el extremo de verdad que nuestro corazón no puede continuar siendo el mismo lleno de tanta amargura de tanto pecado de tantas situaciones porque es que saber que hemos sido comprados el Señor ha pagado con un precio muy alto nuestra salvación todos nosotros nos perdimos nos perdimos como ovejas siguiendo cada uno su propio camino pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros fue maltratado pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca lo llevaron como cordero al matadero y él se quedó callado sin abrir la boca como una oveja cuando se trasquila se lo llevaron injustamente y no tuvo quien lo defendiera nadie se preocupó de su destino lo arrancaron de esta tierra le dieron muerte por los pecados de mi pueblo lo enterraron al lado de hombres malvados lo sepultaron con gente perversa aunque nunca cometió ningún crimen ni hubo engaño en su boca el Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento y puesto que él se entregó en sacrificio por el pecado tendrá larga vida y llegará a ver a sus descendientes por medio de él tendrán éxito los planes del Señor por medio de él tendrán éxito los planes del Señor nosotros pensábamos que Dios lo había herido y que lo había castigado y humillado pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía fue atormentado a causa de nuestras maldades el castigo que sufrió nos trae la paz y por sus heridas alcanzamos la salud por las heridas de Jesús alcanzamos la salud que bueno saber que tenemos donde nosotros refugiarnos en medio de nuestro dolor de nuestro sufrimiento para usted querido hermano querida hermana que está quizá postrada en una cama pues piense justamente en la pasión y muerte de nuestro Señor su Cristo medite la entrega y en la mayor manifestación del amor de Dios por la humanidad que fue la muerte de Jesús Jesús muere para que nosotros tengamos vida y por sus llagas hemos alcanzado nosotros la salud por sus llagas hemos sido sanados como lo vamos a amar con todo el corazón si no creemos que él nos salva es la pregunta que le hacemos hoy desde fiesta en el cielo como lo vamos a amar con todo el corazón si no creemos que él nos salva como lo hemos de amar con toda nuestra alma si no entendemos del todo su amor como lo hemos de amar con toda la mente si su ley no es el todo de nuestros pensamientos como lo hemos de amar con toda nuestra fuerza si no entendemos todo lo que hizo por nosotros esta pregunta se la hacemos hoy a ustedes y a nosotros porque como lo hemos de amar con toda nuestra fuerza si no entendemos todo lo que hizo por nosotros como seremos deudores si no entendemos por experiencia cuan perdidos estábamos y cuan incapaces éramos de venir a él el señor quiere hoy lograr esa convicción en ti y en mí para que nuestra motivación sea engrandecer su nombre su amor y sus obras renunciando a toda jactancia y proclamando que él es todo en nuestra justificación y en nuestra salvación Dios mío Él es todo en nuestra justificación y nuestra salvación saber que él nos justificó que Dios Padre nos vea a nosotros a través de su Dios Jesucristo y en Jesucristo nosotros hemos recibido toda clase de bendición espiritual es en Jesús es por él y en él por el amor tan inmenso que él tiene porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz él que siendo de condición divina no se aferró celoso en la igualdad con Dios sino que se rebajó y llegó a ser uno de tantos y por eso fue a la muerte y muerte de cruz y Dios lo enalteció y le dio el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo en la tierra y aún debajo de la tierra y todos proclamen que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre todos nosotros nos perdimos como ovejas dice en Isaías 53 versículo 6 todos nosotros nos perdimos como ovejas siguiendo cada uno su propio camino pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros fue maltratado pero se sometió humildemente uy Dios mío como es para uno que está como se llama respondiendo y dando respuestas duras y defendiéndonos y cualquier cosa estamos listos para dar una respuesta contundente sobre esa persona aún siendo aún esa persona amada la humillamos la la tratamos la dañamos porque estamos a la defensiva pero mira esto si nosotros leemos y aprendemos y le pedimos al Señor Señor Jesús te doy permiso que entres en mi vida para que ya no sea yo sino tú en mí dando respuestas fue maltratado pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca lo llevaron como cordero al matadero y él se quedó callado sin abrir la boca como una oveja cuando la trasquilan se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera nadie se preocupó de su destino lo arrancaron de esta tierra y le dieron muerte por los pecados de mi pueblo palabra de Dios esto es Isaías 53 que sería muy bueno para que sepa cuál es el precio ese vamos entonces a un tema musical y volvemos nuevamente con ustedes todos los días todos los meses todo el año tenemos preparado para ti una programación especial Natividad 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 Amigos, amigas soy la hermana Fanny y les quiero comunicar una noticia maravillosa de parte de Dios Él quiere encontrarse con ustedes Dios quiere perdonarles sus pecados Dios quiere sanarles Dios quiere transformar sus vidas y para eso les invito a que escuchen el programa Consuelo de los Afligidos de lunes a jueves a las 9 de la mañana por Radio Natividad 101.7 Hay alegría entre los ángeles de Dios música celestial fiesta Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado Saludamos por aquí a Raquel que el Señor la bendiga y la fortalezca cada día ella quiere con placer justamente saludar a su hermana Coromoto Ramírez de Mora que está cumpliendo años y es de parte de su esposo Gilberto Mora de Barrio Sucre así que un saludo muy especial a esta familia por el cumpleaños de Coromoto hermana de Raquelita que bueno un día como hoy nace esa preciosa dama Coromoto esa niña porque fue niña bendito sea Dios que el Señor le bendiga le llene de paz de confianza de seguridad la alegría de saber que un año para glorificar al Señor un momento un día hoy para glorificar al Señor así que con mariachi todo no hombre bendito sea Dios todos nosotros nos perdimos como ovejas nos decía César Berbesí en su canto precioso que somos esas ovejas y aquí dice la palabra de Dios en Isaías 53 todos nosotros nos perdimos como ovejas siguiendo cada uno su propio camino todos nosotros nos perdimos como ovejas siguiendo cada uno su propio camino pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros fue maltratado pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca lo llevaron como cordero al matadero y él se quedó callado sin abrir la boca como una oveja cuando la trasquilan se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera nadie se preocupó de su destino lo arrancaron de esta tierra le dieron muerte por los pecados de mi pueblo lo enterraron al lado de hombres malvados lo sepultaron con gente perversa aunque nunca cometió ningún crimen ni hubo engaño en su boca el Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento puesto que él se entregó él se entregó él se entregó en sacrificio por el pecado él se entregó en sacrificio por el pecado él se entregó o sea la entrega total y voluntaria del Señor yo mismo tomo mi vida yo mismo dice el primer Señor yo mismo entrego mi vida y yo mismo la vuelvo a tomar o sea fue esa decisión justamente por el cual cada uno de nosotros hemos recibido de Dios la justificación la salvación el perdón de nuestros pecados por eso pidamos al Señor que nos dé esa gracia él nos dice Dios que no perdonó a su propio hijo sino que lo entregó por cada uno de nosotros como no nos va a conceder con él cualquier cosa que nosotros le pidamos pues pidamosle al Señor que nosotros podamos tener del Señor revelación en nuestro corazón del sacrificio tan grande que el Señor ha hecho para adquirir adquirirnos a cada uno de nosotros como su pueblo como sus hijos como lo más amado como ese con ese cariño con que hemos recibido del Señor todo porque él lo entregó todo por cada uno de nosotros nos amó y nos amó hasta el extremo hasta el extremo de quedarse entre nosotros porque está entre nosotros en cada vez en cada sacramento en cada presencia en la presencia del Señor en la Eucaristía ese es el amor de Dios que se ha quedado con nosotros hasta la consumación de los siglos el Señor presente entre nosotros y por eso por amor él se entregó y por amor él viene hasta nosotros que grande es el amor de Dios por cada uno de nosotros sus hijos por eso pidamos al Señor que nos dé la gracia de poder entender y comprender cuán grande es su amor y su bondad por nosotros Dios que no perdonó a su propio hijo sino que lo entregó por cada uno de nosotros cómo no nos va a conceder con él cualquier cosa que nosotros le pidamos pues pidamos en el Señor que aumente en cada uno de nosotros la fe la confianza y la esperanza y que nosotros podamos recibirlo a él como nuestro único Señor y Salvador personal que nosotros podamos creer en el poder y la eficacia de la sangre de Cristo que nosotros podamos creer que la sangre de Cristo es la que paga por nuestra libertad y la que nos merece el perdón de nuestros pecados ¿cómo seremos deudores si no entendemos por experiencia cuán perdidos estábamos y cuán incapaces éramos de venir a él? ¿cómo seremos deudores? es la pregunta que nos hacemos hoy ¿cómo seremos deudores si no entendemos por experiencia cuán perdidos estábamos y cuán incapaces éramos de venir a él? entonces nosotros debemos aprovechar lo que estamos oyendo en Radio Natividad la invitación que está haciendo el padre Lucio ¿no es? en toda Pacheco también en Radio Natividad tenemos ¿cómo va a haber ese momento tan grande y tan especial de recibir el sacramento de la reconciliación que es sacramento liberador por excelencia el sábado en la mañana a partir de las 8 hasta las 12 del miudio un buen grupo de sacerdotes realizando este y dándonos este regalo dado por Dios porque la confesión es el sacramento liberador por excelencia es el sacramento en que recibimos nosotros el perdón de todas nuestras culpas y de nuestros pecados recordemos que cada sacramento ha sido instituido por el Señor el Señor instituye este sacramento de la reconciliación después de la resurrección por eso vayamos a recibir el perdón de nuestros pecados porque en ese momento el sacerdote nos da confesamos nosotros nuestro pecado reconocemos pecadores confesamos nuestro pecado y recibimos del Señor a través de ellos la absolución por eso la gracia y la eficacia del sacramento nos viene por la bondad de Dios sobre cada uno de nosotros así que con mucha confianza que podamos ir que sea de verdad recibiendo este regalo grande y maravilloso que tenemos que recibir del Señor por su infinito amor y su gran bondad es el perdón de cada una de nuestras faltas de cada uno de nuestros pecados el sacerdote es un instrumento de Dios el Señor instituyó todo ese sacramento y por la gracia de Dios ellos tienen justamente ese ministerio de darnos a nosotros el perdón de nuestros pecados un hombre un sacerdote quien es un hombre sacado entre los hombres pero con un ministerio muy grande y muy especial como es el de perdonar nuestras faltas perdonar nuestro pecado y nosotros salir con la confianza y la seguridad de que el Señor ha tomado nuestras cargas y que ha recibido cada una de nuestras faltas y nos da la libertad en nuestro espíritu en nuestra alma dice en Romanos 1 podemos nosotros hacer un examen de conciencia para saber qué es lo que vamos a confesar porque la confesión tiene que ser eso tiene que ser corto preciso y conciso porque si hay más almas más personas que están por confesarse hay que ir al grano dice aquí en Romanos 1 el capítulo 1 28 dice como no quieren reconocer a Dios Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben están llenos de toda clase de injusticia perversidad avaricia maldad son envidiosos asesinos pendencieros engañadores perversos chismosos hablan mal de los demás son enemigos de Dios insolentes vanidosos orgullosos inventan maldades desobedecen a sus padres no quieren entender no cumplen su palabra no sienten cariño por nadie no sienten compasión saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen esas cosas merecen la muerte y sin embargo lo sigue haciendo y hasta vengan ven con gusto que los otros que los demás lo hagan en Romanos 1 podemos nosotros hacer una preparación para una buena confesión y este sábado a partir de las 8 de la mañana justamente ahí creo que es en el atrio de la catedral donde van a estar justamente ese grupo de sacerdotes dando justamente el perdón de nuestros pecados dándonos ese regalo recordemos siempre que el sacramento liberador por excelencia por eso el sacramento que es gracia presencia visible de gracias invisibles presencia visible de gracias invisibles eso nos hace a nosotros libres el toma nuestras así como nos dice ahí el tomó en la cruz nuestra falta nuestro pecado y trajo para nosotros la paz por eso la paz es un regalo dado por Dios y la paz es una persona Cristo Jesús en cada uno de nuestros corazones por eso cuando uno tiene mucho tiempo sin confesarse anda angustiado lleno de miedo temor repelión bueno cuántas cosas porque porque le falta paz en su corazón yo no sé si te acuerdas de ayer que alguien dijo bueno usted se va a perder se va a perder el cielo por no confesar su pecado porque necesitamos ser liberados y necesitamos a alguien que nos libere ¿por qué? porque con los labios se proclama para salvación y con el corazón se cree para justificación cuando el sacerdote proclama mi justificación el perdón soy perdonado si soy perdonado por un hombre si por un hombre pecador si también pecador luchando para ser santo pero con un ministerio dado por Dios por eso aceptemos la invitación que estamos recibiendo a través de Radio Natividad hoy en la misa hoy en la misa anoche en la celebración y hoy esta mañana en la misa el padre Lucio también hacía la invitación que nos acerquemos a recibir este regalo dado por Dios y también pues a lo largo del día vamos a tener la invitación pero es importante que seamos portavoces que digamos a otras personas porque de pronto una gente o no tiene radio o no puede escuchar pero seamos portavoces de esta bella invitación que se nos está dando nos vamos a Isidra nos vamos usted ya se despidió o no ah no se ha despedido despedida será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes pidamos al Señor que Él nos bendiga a todos hemos estado hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén a esta hora los esposos Ali e Isidra Abraham en buena música nos vamos escuchando Radio Natividad que Él nos bendiga a todos y que Él nos bendiga a todos Gracias por ver el video